Desde el borde del mundo esperamos la escena fría Desde el otro día esas nubes y no se alcanza Ella baila de esperma en medio de la fuerza Ahora que tiembla la tierra no puedo dejarla en mi alma El cielo tiene en los ojos degrados Una vaina no siempre su estima Y la calor en el cielo magenta Todos los sueños confiden en esta humanidad Mejor de que me acabo así Mejor de que me acabo así Un cúmeta sanguera entre la basura espacial Hay millones de veces tomados por cuanto en el aire Si me siento increíble hasta para desaparecer En el pasado se está conmigo en mis sueños Si querríamos alma de estrellego ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!